Hola que tal sed todos y todas bienvenidos a mi canal hoy os quiero enseñar un encargo de un trabajo para una boda lo que estáis viendo es una caja y dentro va el libro de firmas la temática es de viajes y además es que este encargo se va a ir volando literalmente a canarias bueno pues hemos escogido estos papeles le he puesto estos colgajillos de aquí que a mí siempre me gusta poner a las cosas colgar colgajos aquí está la palabra love y la etiqueta de la maleta por detrás es así sencillo lleva sellos de viaje en avión y luego le he puesto aquí un sellito de joana rivero que me encanta que pone amor en el aire yo creo que ha quedado muy simpático este sellito aquí vamos a abrirlo este fuelle es el modelo de caja tipo maletita que llamo yo veis tiene tiene unos fuelles y un cierre con un imán ya está vamos a apartarlo y aquí está el libro de firmas también lleva papeles de viajes y además hemos puesto la silueta de sus peques de sus perritos uno grande y uno chiquitito le he puesto muchos lacitos y lleva un candado y una llave que abre el corazón de esta pareja de enamorados las letras de sus nombres tienen embossing en caliente con polvos en color cobre aquí ya veis que tiene cierto brillo le he puesto una florecita a la pareja y la palabra love así una portada sencillita pero muy bonita yo creo que las puntillas le dan la alegría al conjunto y por detrás pues unos tickets de viajes lleva una página para firmas y 20 hojas para poner fotografía al revés al revés lleva 20 hojas para escribir firmas y una para poner una fotografía de los novios si queréis por supuesto las páginas de firmas podéis pegar fotografías y así lo deseáis en el bolsillo la contratapa lleva un bolsillo le he puesto este troquel del corazón y aquí pues pueden guardar cosas el menú de la boda, alguna tarjetita que alguien les regale, lo que quieran este es el texto que me pidió esta novia que pusiese y luego ya aquí ponemos una foto la idea es poner una foto grande de 13x18 pero si no pues podemos poner una de 10x15 así por ejemplo que se verá más reborde pero también quedará bonito ya como queráis pasamos la hoja y podemos colocar otra fotografía aquí veréis tal que así lo que veis el efecto esto esto se levanta la maletita y encajamos la fotografía de 10x15 eso sí aquí en vertical y mirad que chulo que queda y luego ya las hojas para las firmas que ya os digo que lleva 20 lleva diferentes sellos veréis vamos a verlos un poco de más de cerca ya voy gatito que quieres espera un segundo que estoy grabando déjame un momentín vale lleva las esquinas troqueladas tanto por aquí y en esta ocasión también lo he troquelado por aquí y yo creo que queda muy bonito aquí lleva un perrito que está buscando un hueso aquí lleva la palabra amor a primera vista y unas huellas son dos patitas más grandes y dos más pequeñas porque he querido hacer un guiño a sus animalitos como veis cada cosa tiene su significado en mis libros de firmas por aquí atrás tenemos la frase de descubriendo nuevos lugares aquí ya el tema son los viajes el sello de trotamundos un avión y un mapa recién casados y este sellito de Lora Bailora que dice que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas y finalizamos con fueron felices y comieron perdices y así vamos repitiendo toda la secuencia de sellitos yo creo que ha quedado muy muy chulo y espero que a Guasimara le guste mucho su libro de firmas y nada que yo me despido me despido con esto así y deseandoos que paséis un gran día besucos cucos para todos y todas y me voy corriendo a atender a mi gato ya voy cariño ya voy hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima